Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí su amiga Florecita Happy con un video más. El día de hoy me vine a caminar en la tardecita por uno de mis lugares favoritos. La verdad, el clima está bueno. El día de hoy estaba a 90 grados de temperatura. Y bueno, ustedes saben, el día es bueno. El cielo se ve despejado. Bueno, entonces pues, una caminata por la tarde. No cae nada mal. Así que pues, acompáñenme. Les voy a mostrar el lugar donde vengo a caminar. Uno de mis lugares favoritos. Miren, encontramos a la mamá con sus patitos. Siete patitos. Se ven lindos. Ellos también decidieron salir a caminar. Bueno, aquí tengo la opción de ir para allí. Tengo la opción de ir para allá. O tengo la opción de ir para acá. ¿A dónde voy a caminar? ¿A dónde voy a caminar? Creo que voy a seguir recto. Bueno, por fin ya voy llegando a la entrada del sendero de caminar. La verdad que está bien bonito aquí. Miren, ahí es para que no pasen los carros. Y luego acá está todo verde. O sea, se nota que ya estamos en verano. Todos los árboles se ponen verdes. Y hay un bonito ambiente. Súper, súper ideal para caminar. Bueno, yo siempre llego a esta casa y no sé, no sé. Me da una vibra extraña esta casita. Mírenla ustedes y juzguen. Pero a mí me da como, no sé, me da la impresión de que hay algo ahí arriba. Bueno, pero no sé, está bastante interesante poderse sentar un ratito ahí. Pero como les digo, a mí no me gusta sentarme ahí porque me da como una vibra extraña. Pero bueno, sigamos con el recorrido. Y ahí podemos encontrar las reglas. Y más allá vamos a encontrar el mapa de lo que es el recorrido. Ahí ya se puede saber por dónde se va a caminar. Nosotros estamos precisamente acá mirando este rótulo. Entonces, ese es el recorrido de este parque. Se llama Reflection Trail. Y bueno, es bastante interesante. Tiene la naturaleza. Y cuando vivimos tal vez muy ocupados y en la ciudad, pues no tenemos tanto contacto con la naturaleza. Y es muy importante de sacar un tiempo para tener contacto con la naturaleza. Apreciar los árboles. Oír los sonidos de los grillos, de los pájaros. Y bueno, eso relaja bastante la mente. Bueno, vamos a empezar a caminar. Miren qué bonito este lugar. The Brothers Pond. Es como para venir a para hacia acá y pensar. A veces necesitamos estar a solas para pensar en una solución. Y bueno, este es un lugar ideal. Miren. Me gusta cómo el agua refleja el cielo. De verdad. Se refleja hasta el color azul y todo. Está bien bonito. Escuchen ese silencio que solamente se escuchan los pajaritos. Miren. Miren. Bueno, a seguir porque si no, no se termina este caminito. Yo estaba pensando si aquí habían pescaditos. Pero miren, ahí se ven que están pasando por debajo de la orilla del deck. Y miren si hay bastantes. Miren amigos que me llama mucho la atención esta parte. Ese árbol se cayó, pero se llevó las raíces. Se llevó toda esa parte de tierra. Miren, eso está increíble. Muy, muy interesante. Miren ahí. Este lugar a mí me gusta mucho. De verdad, en serio. Me encanta caminar por aquí. Me da un poquito como, no sé, como de cosa. Pero, pues es bonito. Bueno, aquí, este, básicamente de allá venía. Y aquí termina el camino. Tuve que venirme acá porque les cuento como nota curiosa. Había una persona caminando detrás. Que estaba un poco sospechosa. Y como yo soy muy desconfiada, pues no. Le apuré el paso para venir a terminar rápido. Y bueno, ahora, este, vamos a ir a mirar allá. En esta área donde están los, eh, como unos nidos que les han hecho a unos pájaros. No sé si todavía eso está ahí. Pero, pues, como les digo. La caminada me tocó que hacerla súper rápido. Y no grabar nada más. Porque, pues, venía esa persona ahí. Y no quería como arriesgarme. Porque, pues, como les digo. Soy un poquito desconfiada. Bueno, vamos a ver, a ver si todavía encontramos los nidos de pájaros y esas cosas en este lugar. Eh, por cierto, les quiero dar las gracias por, por seguir en este momento. Por llegar hasta aquí mirando el video. Yo sé que, eh, el tiempo es oro. Y aprecio mucho que estén gastando su tiempo para mirar mi video. Ya saben, allí se les aprecia. Bueno, vamos a ver. Miren, aquí es donde están los nidos. Miren qué bonito este lugar. Cuando este lugar se llena de flores. Que va a ser un poquito más adelante porque no veo muchas flores. Esto se ve hermoso. Es como, como un espacio reservado. Y miren, miren qué bonito el cielo. Está súper, súper hermoso. Bueno, voy a ir a caminar a mirar. A ver si hay pajaritos en los nidos. Y ahorita les muestro. Miren, aquí vamos a ver el primer nido. Ahí podemos ver que sí hay un pájaro. En el nido. ¡Oh, son los bebés! Estaban mirando, pero ya no... Ya no salieron a ver. Y hasta se quedaron callados. Si me alejo, tal vez salen a ver de nuevo. Bueno, amigos, miren. La verdad que esto está... Cada nido está un poquito retirado. Y miren, les quiero mostrar. Este es el hombre que estaba caminando allá. Del camino que yo venía. Por eso me vine rápido. Y miren, viene por el mismo camino. Y si él sigue ese camino. Va a venir a este camino que estoy yo. Así es de que mejor ya me voy. Bueno, nos vemos más allá. Cuando ya esté un poquito retirada de esa persona. Porque, como les digo, no me inspira nada de confianza. Bueno, amigos. Este, he llegado de nuevo al final del... Del trail. Del Reflection Trail. Y bueno, este... Ya creo que dejé al hombre que va caminando como bastante lejos. Espero yo. Y en el camino me encontré estas flores. Miren qué bonitas. Entonces, pues, mirando estas flores tan bonitas. Me estaba acordando de unas amigas del canal. Y les quiero mandar saludos. Les quiero mandar un saludo especial a Elimex. También les quiero mandar un saludo especial a Elida. Ella sabe quién es. La quiero mucho. Elimex la quiero mucho. Somos amigas virtuales. Y bueno, no sé si el destino nos tenga preparado un día a conocerlos en persona. Pero por el momento las conozco a través del canal. Les aprecio mucho todo el apoyo que le dan a mi canal. Y como personas, creo que son unas lindas personas. Pero bueno, ese es el saludo especial que me inspiran. Esas flores tan bonitas. Y bueno, para todos mis amigos en general, les quiero dar las gracias. Gracias por mirar mi video. Gracias por estar aquí presente. Por los likes. Por los buenos comentarios. Por compartir mi video. La verdad, les agradezco. Les aprecio. Desde aquí les mando un abrazo virtual. Cuídense mucho. Que pasen un lindo día. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Amigos, como una nota. Aparte, miren, se acuerdan que les dije de que había dejado al hombre lejos, ¿no? Miren, ahí viene. Me alcanzó. Pero bueno, ya ahora sí me despido. Amigos, muchas gracias por mirar el video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.